firmes en nuestro objetivo absolutamente concentrados como se los decía una y otra vez nosotros no debemos perder el norte nosotros no debemos darle el gusto a estos grupos de poder de ser parte del instrumento de su pugna de poder, no señor a mí no me contrataron ellos para estar con A, con B, para cambiar motos por barbas en el poder a mí la población me contrató para defender sus luchas y sus luchas son claras la ONP que vamos a ir a insistir por la insistencia y organizarnos en base la AFP que ahora les estoy diciendo el próximo lunes empezamos semana de representación y no vamos a tener comisiones entonces ya estamos votando la próxima comisión de economía para poder debatir un predictamen, ni siquiera un dictamen hermanos, para la primera semana de octubre y a mí me gusta hablar con honestidad no me gusta mentirles ni engañarles, ni decirles hoy vamos a ver y no lo vamos a hacer en lo absoluto en lo absoluto, las cosas claras vamos a saber contra qué nos enfrentamos y cómo debemos actuar todos nosotros en unidad con conciencia y con la clara convicción de que la polarización, la pelea interna es lo que ha llevado al fracaso, a grandes luchas en el país y que nosotros, los jóvenes los políticos, los ciudadanos que vamos desportando, involucrándonos en política, no debemos de cometer, los mismos errores que han cometido los políticos del pasado, que siempre han querido sacar agua para su molino y que a través de los medios de comunicación o que una, un de pronto un avasallamiento de muchos troles quieren hacer que tú tomes parte de un juego del que tú dijiste hace mucho tiempo, yo no me voy a prestar, no me presto ni para A ni para B, yo tengo un objetivo bien claro y mi objetivo es C se los dije la semana pasada, ni Vizcarra ni Merino, nosotros somos ONP, EPP y congelamiento de deudas, hermanos de congelamiento de deudas, a ustedes quiero dirigirme y decirles en primer lugar, gracias por haberse sumado a los grupos de WhatsApp que estamos organizando por regiones para poder conocer la realidad de la situación del congelamiento de deudas, yo soy muy atenta a todo lo que ustedes me escriben, he estado leyendo lo que está haciendo por ejemplo Cajapiura al momento de refinanciar de cuánto de interés les está aplicando, qué penalidades y tasas les están cobrando y que son tasas absolutamente injustas. En el congelamiento de deuda tenemos dos objetivos principales que están avanzados, el primer proyecto de ley que hemos impulsado les daba a las personas la posibilidad de congelar por tres meses sus deudas, tres meses, así lo hicimos en el mes de marzo, imaginando de que efectivamente ya mediados del dos mil veinte íbamos a superar en algo el tema de la pandemia. Hoy nos hemos dado cuenta de que esto merece que le demos un poquito más de espacio, pero nosotros no podemos cambiar el dictamen, el dictamen ya fue discutido en la sesión, ya fue aprobado en una comisión y ese dictamen es el que va a pasar a pleno. En el pleno tengo la certeza y la seguridad de que hay muchos grupos políticos que también van a apoyar el congelamiento de deudas y que nos van a dar un plazo de grande mayor que no se va a pasar a pleno. Gracias. 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 Gracias por ver el video.